Recibimos la noticia de un contagio masivo, donde nos obliga a cambiar todos los planes en cuanto a la alineación que podíamos tener ante este juego. Pero bueno, hemos replanteado y igual vamos a tener un equipo que esperamos nos represente de la mejor manera y pueda conseguir los tres puntos. Ante el contagio masivo tenemos que hacer uso de muchachos que han venido trabajando con nosotros y que mañana van a tener su oportunidad de debutar en el fútbol profesional. La semana fue buena, la semana fue buena, el grupo lo he venido viendo respondiendo de buena manera, pues nos cambia efectivamente las ideas. Pero bueno, nos mantenemos firmes en nuestra intención y nuestro objetivo que es sumar de tres. Yo creo que en Vigado es un equipo que viene con un buen proceso, un equipo constituido, bien estructurado y que va a ser un lindo partido. Va a ser un lindo partido, así que vamos para adelante.